¿Qué es la Física? Vamos ahora a abordar un tema que forma parte de lo que es denominada la Física dentro de las filosofías antiguas y dentro del estoicismo. Pero que no se refiere a nuestro concepto de la Física, tal como vimos anteriormente, sino que se refiere al estudio del mundo, del universo, de cómo funciona, de la naturaleza, del marco en el que el ser humano desarrolla su vida, su existencia. Este acercamiento al universo, al mundo, a la naturaleza, que será, como la llamen los estoicos, la natura, tiene un valor muy importante, no solo en los filósofos clásicos, sino en lo que podría ser la conciencia vital de cualquier ser humano. Porque de alguna manera va a establecer la relación con el mundo, con nuestra propia vida y con todo aquello que va más allá de nuestra condición humana. Y de alguna manera, por lo tanto, nos trasciende. Vamos entonces a hablar de esa cosmovisión que del universo tienen los estoicos, cómo lo conciben y cómo se inserta en el ser humano dentro de ese orden, dentro de ese mundo, dentro de la naturaleza. Para empezar, tenemos que recordar, tal y como vimos cuando hablamos de algunos de los filósofos, sobre todo de los primeros, de los más antiguos, pero en realidad todos tuvieron una relación estrecha con las enseñanzas de Platón, tenemos que recordar que algunos de ellos hicieron trabajos muy interesantes sobre el timeo y la idea que del universo van a desarrollar está basada en gran parte de estas enseñanzas platónicas. El estoicismo considera el universo como un todo orgánico, como una unidad, como un gran ser vivo, donde todas sus partes están relacionadas porque responden justamente a una vida global, total. Este todo orgánico lo llamarán la naturaleza. No solo se refiere a su realidad biológica, tal y como la podemos entender nosotros, sino a lo que va desde el plano de lo que sería el mundo de lo divino, el mundo de los dioses, donde se inserta ese logos, esa razón que luego abordaremos, hasta el mundo de la inteligencia básica humana, el mundo de las emociones, las realidades físicas, la materia. Es decir, constituye el conjunto de la realidad del cosmos en sus diferentes dimensiones de expresión. Pero este universo, como digo, no es concebido como un conjunto de partes que se ensamblan, sino como algo que está vivo en transformación, que participa de esa vida una. Platón, cuando en el timero desarrolla esa explicación sobre el origen del universo, habla de una emanación, como de un momento inicial, de una esencia primera, va a surgir todo lo manifestado, empezando primero por los arquetipos, los principios, las leyes, las esencias de las cuales irá manifestándose todo como algo perfectamente armónico y estructural. Esta palabra, la palabra armonía, que nos permite entender muy bien esa relación entre la diversidad y la unidad, porque es la unidad a través de la diversidad o la diversidad en la unidad. Esta palabra armonía viene a recordarnos algo que buscaron todos los filósofos de la antigüedad, que es tratar de reproducir en nuestra naturaleza la misma armonía, el mismo orden, la misma perfecta relación que existe en el universo que observamos. Y es curioso, porque todos los seres humanos reconocemos naturalmente la armonía, es como si hubiese un instinto en nosotros. Eso es lo que hace que naturalmente tendamos hacia las cosas bellas y rehuyamos aquello que expresa desarmonía, es decir, ruptura, disconformidad, lo que podemos entender como fealdad, que produce un rechazo natural. La búsqueda de la armonía es natural como es natural la búsqueda de la salud, que de alguna manera, casi instintivamente, también sabemos reconocer. Esa armonía, ese orden, ese perfecto ensamblaje y proceso vital que se produce dentro de la naturaleza, para los estoicos no puede ser casual, sino es causal. Hoy, me imagino que somos conscientes de la cantidad de teorías que hay al respecto, pero la que más se ha impuesto es la idea de que el universo, si bien vemos que está regido por unos principios, por unas leyes, es un proceso casual, es decir, se ha ido dando en un largo trayecto de miles de millones de años, en marchas y contramarchas, pero en ningún caso respondiendo a un orden preestablecido. Para los estoicos, esto no puede ser así. Yo me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión. Desde la perspectiva sencilla que da nuestra vida cotidiana, ninguno de nosotros podríamos imaginar ni aceptar como probable que si lanzamos por un balcón un montón de trastos, que fuésemos a tirar o que fuesen nuevos, latas, madera, alambres, pinturas. Cuando cayese al suelo de la calle donde vivimos, ya fuese después de dos pisos como de 40, que hubiese la posibilidad de que lo que cayese en el suelo fuese un órgano en el que estuviese sonando una fuga de bache, un piano en el que estuviese sonando una pieza de Chopin. ¿Eso lo creemos posible? Este es un ejemplo que utilizó una filósofa en el siglo XIX y que le costó muchas controversias. Pero nuestro sentido común. ¿Nos dice que puede suceder eso? Pues probablemente, si no con estos ejemplos, obviamente, pero con otros, los filósofos estoicos se hacían la misma pregunta. ¿Puede surgir de la casualidad, sin ninguna fuerza ni inteligencia, que lo conduzca, este maravilloso orden que observamos, puede surgir de la casualidad la armonía, la belleza? Ellos dirán que no. Que ese orden y esa armonía responde a una inteligencia que está detrás, que le da forma y lo conduce. Y este es el concepto básico del Logos o inteligencia del universo, que será la que, de alguna manera, da finalidad y también establece las leyes a través de las cuales se va a cumplir esa finalidad. Pero no anticipemos. Lo cierto es que, cuando miramos el universo, podemos verlo de muy diferentes maneras, con diferentes enfoques. Cuando miramos la naturaleza, lo podemos hacer con una mentalidad científica, analítica, que intenta escudriñar para ser capaces de descubrir sus secretos y sus leyes. Podríamos decir una mentalidad, justamente, científica. Un filósofo que quizás algunos conozcáis, del siglo XX, que murió ya en este siglo XXI, Pierre Hadot, y que habló bastante sobre los filósofos clásicos y especialmente sobre los estoicos, y escribió muy buenos libros, hablaba de que esa era la actitud prometeica, esa forma de intentar desvelar los secretos de la naturaleza a través de la técnica, del mecanismo a través del cual yo puedo descubrir racionalmente los procesos y, de alguna manera, apropiarme de ellos. Pero también podemos tener una actitud que podríamos llamar la mirada poética. Pierre Hadot la llamará la actitud órfica, relacionada con esos misterios órficos, y que va a intentar desvelar los secretos de la naturaleza, pero a través de la poesía, del discurso, del arte, de alguna manera, del enamoramiento con esa naturaleza, a través del cual uno entra en sintonía y escucha, sabe escuchar esa naturaleza en su lenguaje simbólico, y a través de la analogía establece relaciones, resonancias, intuiciones. Probablemente sea bueno unir las dos, pero es verdad que la filosofía, por lo menos la filosofía antigua, utilizó mucho esta forma de acercamiento a la naturaleza, la de la reflexión simbólica, la reflexión a través del discurso, de las ideas, de la poesía, de la metáfora. Todo esto lleva a una contemplación del universo, no ya desde una perspectiva de querer encontrar fórmulas para poder dominarlo, sino de acercarnos al universo para intentar entrar en consonancia con él, descubrir en qué medida nosotros somos hijos de él, formamos parte de él. No cómo, sino por qué. Esa mirada poética que también hablaría, de la que también hablaría una filósofa María Zambrano, esa mirada poética trata de profundizar en el sentido. Y es curioso porque la finalidad de la contemplación del cosmos para los filósofos estoicos es tratar de darle al ser humano una dimensión trascendente que le permita entender que más allá de nuestra realidad hay una realidad infinitamente más grande de la cual formamos parte. Otro, para mí, gran filósofo, aunque he reconocido como un humanista muy prolífico de nuestro tiempo, Joaquín Araujo, español, que ha hecho gran cantidad de documentales, libros, pero que además es un poeta, ponía un ejemplo de hasta dónde el ser humano ha perdido su sentido de trascendencia precisamente por perder el contacto con la naturaleza. Al perder el contacto con la naturaleza viviendo en nuestras ciudades construidas solo con productos humanos que nos envuelven y nos rodean de elementos que son fruto de nuestra ciencia, de nuestra civilización, que son una emanación de nuestra naturaleza, de nuestra condición como personas, el ser humano se ha alejado de la naturaleza, de la capacidad de ver el cielo estrellado, los horizontes infinitos y vive envuelto en sí mismo. Ese vivir envuelto en sí mismo le ha desconectado de aquello que le trasciende y de lo que forma parte. La contemplación del cosmos para los filósofos antiguos era una manera de permitir que el ser humano elevara su grandeza de alma, elevara su espíritu, tomara una dimensión alta, grande, desde la perspectiva del cosmos, las cosas pequeñas carecen de peso, de fuerza, de capacidad de dañarnos, nos incrusta en una realidad que nos trasciende, que nos parece infinita, que nos parece maravillosa, que responde a una inteligencia y un orden inconcebibles, a pesar de que podamos reconocerlo en sus pequeños detalles, en la naturaleza observable, pero que a la vez nos permite descubrir un potencial y una grandeza también dentro de nosotros al tener, al vernos con una conciencia capaz de reconocerlo. Somos infinitamente pequeños ante el universo pero a la vez descubrimos que tenemos una capacidad de poder verlo, de poder reflexionarlo, de profundizar en él, de contemplarlo, tenemos una conciencia que de alguna manera se asemeja a la naturaleza de ese universo porque lo puede reconocer. Quiero leer un pequeño fragmento de Seneca que está relacionado con esta pequeñez y grandeza a su vez de la conciencia humana ante el misterio del universo. Dice así, di más bien cuán natural es ensanchar el pensamiento hacia el infinito. El alma humana es una realidad grande y noble. No admite que se le pongan otros límites que los que tienen común con la divinidad. Porque sería precisamente esa la idea. El ser humano forma parte de ese universo. No es algo ajeno, no es algo extraño. Le rigen, por tanto, las mismas leyes. Y si en ese universo se reconoce una inteligencia ordenadora, será porque también nosotros tenemos a imagen y semejanza de esa inteligencia ordenadora una inteligencia que también puede ordenar nuestro propio cosmos y ponerse en sintonía con el logos, con la inteligencia que rige el universo que podemos ver. con la inteligencia con la inteligencia con la inteligencia se han